Vamos a repasar la cartelera de cine y empezamos precisamente con una película de este género. Estamos hablando de Paranormal, una película irlandesa que precisamente muestra esta historia paralizada. Tras un terrible accidente, Dana lucha por recuperar su vida y su familia hasta que descubre que hay un fantasma en su habitación del hospital. Y del terror vamos a pasar a una comedia. Estamos hablando de Amigos por la Vida, un film italiano. Giorgio es un poeta que se acerca a la barrera de los 90 años de edad, olvidado por todos, enfermo de Alzheimer. Alessandro es un 20 añero que pasa sus días en un bar con los amigos, seduciendo a la madre de uno de ellos. Obligado por su padre, acepta a regañar dientes un trabajo como acompañante de Giorgio en sus paseos vespertinos por el parque y por las calles de la ciudad donde vive. Teatro P. es la siguiente película, una comedia norteamericana que precisamente le ofrecemos como tercera opción en nuestra carterera de hoy. Cada año, durante un mes, cinco amigos muy competitivos se juntan para un juego de Teatro P. Sin tabúes, se ha jugado desde la escuela primaria, arriesgan su vida, sus trabajos, sus relaciones para derrotarse el uno al otro al grito de guerra Teatro P. Una de acción, hablamos de Sicario 2. El día del soldado. Este film norteamericano muestra la guerra de las drogas en la frontera entre Estados Unidos y México y la intensificación que se da debido a que los cárteles comienzan a traficar terroristas para que crucen hacia el lado norteamericano. Para hacer frente a esta guerra, el agente federal Matt Graver, interpretado por Josh Brolin, vuelve a colaborar con el vulnerable Alejandro, interpretado por Benicio del Toro. ¿Verdad? Verdad. Gringo, se busca vivo o muerto. Es una comedia con producción australiana y británica. Un empresario estadounidense está envuelto en un asunto de una empresa farmacéutica y verá cómo su vida da un vuelco a raíz de un incidente que sucede en México. ¿Verdad? 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 моментa. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?